que tal como estamos señores el día de hoy nos encontramos con un personaje icónico del box peruano realmente antes de presentarte hermano antes de poner la cámara de aquí quieres la presentación así bien chingona o una sencilla nada más la que sea casa porque tengo aquí me preparo con el micro y todo y quiero hacerles quiero hacerle realmente una presentación de esas que él acostumbraba cuando tenía las peleas de hecho es una de las presentaciones más importantes que tuvo en el madison arena y literal no tengo así textual toda la introducción así que empezamos ya lo tengo de memoria ladies and gentlemen from the world's most famous arena madison square garden new york city he's the last inca jonathan maizelos acá estamos loco estamos aquí con jonathan maizelos que tal hermano como te sientes el día de hoy todo la positiva pero no de kobe causa de chambiando no le doy la chamba como podrás ver estamos acá en mi negocio está no le duro esto también es una pelea diaria brutal hermano admiro como has levantado ese negocio la gente que está repleto literal y me parece muy interesante todo todo tu carrera de hecho estaba viendo tu biografía y por ejemplo una de las cosas que me sorprende es que dentro de tu récord de peleas hay una que es como que no lo hubieras tú realizado no la no conteste cuando una pelea pasa algún tipo de accidente durante la pelea antes los cuatro saltos cuando se cortan de cabezas o un corazón esas peleas se anulan antes en esta pelea se hizo en perú y el mal arbitraje que tuve ese día hizo que esa pelea se cuente como una pelea como no contes ya que esa pelea pasiva ya que el cortado fui yo yo soy así y me causa mucha curiosidad porque a veces vemos en redes a un jonathan maizelos y como que bastante extrovertido con sus geras y todo eso es jonathan maizelos un personaje o es así en la vida real no nada que lo que yo no yo no soy un chiste entiende de eso no es una falta de respeto que me digas esa vaina porque yo soy así en todos lados pero tú me estás hablando de negocios tú me estás hablando de género estamos conversando y por ahí va fluyendo la chispa no la jodienda y por ahí sale la jugada tranquilo relajado honestamente no me gusta hacer la finta de que soy otra persona pero si voy a un programa de cómico yo me voy a caer en risa si voy a un programa que estoy hablando de cosas de boxeo y cosas entre comidas serias yo estoy tú sabes relajado vamos a empezar un poquito por tus inicios hermano como iniciaste tú en el mundo del boxe ves esas preguntas por ejemplo que me haces son preguntas tan estúpidas loco que tengo que decirte la sabes me decís que no saben según te dicen que has estudiado mi historia yo he estudiado tu historia pero me estás preguntando algo que ya sabes pregúntame cosas que no sepa loco pero me refiero a tu pregunta es tan estúpida como la cama decir de que si soy una careta honestamente causa estoy con un reportero de finta un reportero que tengo que decirle en su cara es el agua con maicielo.com loco conmigo de que cuando veo que una vaina no fluye men pregunta lo mismo que todos todos los guantes preguntan. ¿Sabes cuantos años me vienen preguntando eso? 12 años loco 12 años me vienen preguntando la misma mierda yo he buscado toda tu información y me pregunta y me pregunta como me decían el boxeo oye tú que estás ahí de camarógrafo loco hasta tú sabes donde ellos me decían ¿no? ¿Dónde soy yo? Del Callao ¿no cierto? me decían los 13 años eso me lo han preguntado Kittittimundi que te pongo otra cosa pero yo me refiero señoras que venga este chistoso no sabes ni preguntar pero ya póngalo en las redes siguenme preguntándolo pregúntame otra cosa pero claro no pregúntame huevada ¿Qué influencia tuvo en ti Víctor Huertas? Esa es una buena pregunta loco para que lo sepas mira pero la pregunta tiene una mierda una mierda encima que estamos con el sombrero de Castillo loco y oye oye escuchen y escuchen una cosa loco esto cuando yo le presento así como contra ti esto se lo haga todo Kittittimundi cuando me pregunta la misma mierda esto que tú me has preguntado le he dicho a 6-7 guantes más cuando me preguntan esa guada loco es como oye loco tú me has investigado tú no sabes nada de mí porque como yo me diciendo el box pero bueno volvemos a la pregunta que me dijiste el señor Víctor Huertas fue me dio una gran lección de vida él me ayudó dándome educación cuando en esa época yo entré al boxeo yo entré al boxeo mira rápido te cuento yo entré al boxeo a los 13 años y es una gran lección de vida porque esto que él me enseñó yo lo hago yo lo hago yo lo hago y siempre le cuento a los chicos la misma historia eh justo yo entré al boxeo a los 13 años más o menos contándote como es lo que me preguntan en la pregunta de acá prácticamente bro le has puesto mal el audífono si está bien para afuera para si está bien para afuera si se escucha se escucha ¿no? se escucha bien está perfecto no la caga esperes viste como la caga viste ya la cago ya para asegurarnos si se escucha si se escucha dale 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 Cuidado para mi mamá y mis tías y mi abuela, cuatro mujeres, eran dos tías, mi abuela y mi mamá, ¿ok? Y mi mamá no tenía trabajo. Económicamente nuestra economía era muy, muy mala. Habían días que no teníamos para comer, habían días que yo iba al colegio sin tomar desayuno, es más, casi siempre iba sin tomar desayuno. Y no había plata. Y llegó que entré al boxeo, el año siguiente entraba yo a segunda y secundaria, ¿ok? A los 14 años. Y mi mamá, hijo, creo que este año para ir a la escuela está jodido, ¿sabes? Está bien, me pongo a trabajar, dije. Pero para eso yo me hice campeón nacional. Y yo voy al termo Carabajo donde entrenaba, y más o menos por ahí se responde la pregunta anterior que me hiciste, la pregunta estúpida que me hiciste. Y luego me entendió que ya no voy a estudiar, que voy a trabajar, que me ayude a buscar trabajo, y quiero buscar un trabajo en el cual puedo entrenar y trabajar. Y me dice, ¿cómo vas a trabajar? No, no, tú eres un niño todavía. Entonces me contacta el señor Víctor Huerta, en la cual él me ofrece su colegio para estudiar. Y él obviamente me ofrece su colegio nada más, pero él cuando me va conociendo se da cuenta que yo tenía más necesidades que eso. Entonces empezó a darme comida, empezó a darme uniforme, empezó a darme hasta para pasajes. Empezó a ayudarme en todo sentido, para que yo nada más saque buenas notas y pueda seguir boxeando. Es que era que yo cumpla mis sueños. Entonces llegó, pasó el tiempo y cuando yo ya me hago de nombre, por decirlo así, yo le digo, no soy millonario, pero quiero volver a hacer todo lo que hiciste para mí. Me dijo, no tiene que hacer nada. Solo repite lo que yo hice. Y hazlo en una cadena. El siguiente que va, le dicen lo mismo y así. No hay que emocionarme. Nada más repite lo mismo. Pero a pesar de eso, igual yo siempre le cuento a todos esta historia, a mis chicos con entreno, a mis chicos que compiten, a la gente con la que trabajo, a periodistas como tú. Les cuento esta historia porque me dicen ser como sea. Fantástico, interesante esta historia. Creo que una lección de vida le dio este señor y ahora se pasó a otras generaciones de manera positiva. Entonces, vamos con la siguiente. Obviamente me dices tú que empezaste a boxear desde los 13, pero tu primera pelea profesional, ¿a qué edad la tuviste? Habrá sido a los... Honestamente no recuerdo mucho, porque yo estoy medio... Yo estoy bien despistado con esas guayas, ¿sabes? Yo para saber cuando peleé tengo que entrar al Google o al YouTube para investigar de mí. Porque no las recuerdo. Pero es como que nunca le tomó interés, solamente quise pelear. Y honestamente no sé ni en qué año ni en qué fecha fue, pero yo calculo que fue en el 2007. Eso es lo que yo calculo, 2007. Pero no recuerdo el mes ni la fecha que yo debuté. Pero yo calculo que fue en el 2007. Y que lo que sí recuerdo que después de esa pelea, no volví a pelear después de cinco años. Porque en este país el boxeo no es algo que sea un deporte apoyado. Y me tengo que poner a trabajar. A trabajar y buscarme la vida. ¿Y cómo es la rutina de un boxeador en su día a día? Yo tengo entendido que tú también tienes un tipo de alimentación... Bueno, tenías un tipo de alimentación diferente, ¿no? Comía sin aderezo, me parece, sin sal, verduras crudas. Dependiendo, dependiendo las fechas, evitaba todo tipo de calorías, de aumento de calorías. Y las calorías más solo eran de los vegetales, crudos o cocinados a media caña. No contaba con un nutricionista, no contaba con un doctor en el cual vea mi peso. Así que yo tenía que inventármelas, ¿no? Para esto empiezo a investigar en Google. Empiezo a leer, informarme y es como así yo empiezo ya a hacer una dieta balanceada y aprender a comer. Porque al inicio, a un deportista que está metido en las artes marciales, como el boxeo, como el MMA, como la lucha de Corromana, que son deportes olímpicos en el mundo entero. Yo te apuesto un millón, te apuesto un millón y te lo gano. Que nuestras federaciones deportivas de acá del Perú, junto con el IPD, no cuentan con nutricionistas, no cuentan con psicólogos deportivos y nada. O sea, tenemos muchas desventajas en lo que es el deporte a nivel nacional. Y pues yo era uno de esos. Así que mi dieta era no comer o comer pollo sancochado con un par de vegetales. Incluso el cuerpo, cuando come de esa forma, en principio lo asimila muy bien. Ya que para que el cuerpo se alimente bien, tiene que comer algo que realmente el cuerpo lo pueda disfrutar. Y pues no disfrutaba mi comida. Y fue etapa muy difícil que me costó aprender. Hasta que conocí el famoso Google y empecé a investigar, a leer el informe. Y así es donde yo ya empecé a hacer una dieta balanceada. Luego cuando empecé a tener una mejor economía, ya contraté a un nutricionista en la cual le pagaba. Y me hacé unas dietas y ya así es como yo ya empiezo como que, como que inicie a sobreseñar el deporte, a sobreseñar el deporte, pero mira, estamos hablando de un proceso bien largo que yo tuve que pasar. En este país el apoyo es tan, tan duro que yo tuve que inventarlas. Para ver cómo entrenar y fortalecerme y estar ready para una pelea. Wow, interesante. Ahora vamos un poquito a la sección conociendo a Maicelo. Queremos conocer ya a la persona, ¿no? Detrás de lo que vemos quizás en las cámaras. ¿Qué es lo que disfruta Jonathan Maicelo hacer en sus ratos libres? El que esté en las cámaras, luego cuando me pones cámara, yo soy igual. Cuando veo algo que no me gusta, te lo digo. Como la cámara se hace un momento. Yo creo que soy de las personas que, si tú me lo hago serio, te lo hago serio. Si tú me lo hago divertido, te lo hago divertido. Y así dependiendo la situación, la sintonía, el día, todo eso, le tiro, le tiramos. Y a mí, a mí justamente nunca he buscado algo que me gusta hacer, pero lo que me encantaba hacer y que ahorita lo estoy recordando es estar con mi hijo, ¿no? Llevamos al parque, llevamos al parque de agua que había allá en Uyese y que se baña, verlo cómo se ríe, cómo se vacila. Creo que era lo que yo más disfrutaba. Y antes de tenerlo, siempre me gustó hacer deporte, siempre me ha gustado tenerlo. Pero el que lo tengo a él, sentí que mi vida es solo para él y entonces, este, creo que eso es lo que más disfrutaba, por ejemplo, a él. Fantástico. Fíjate, ¿qué es lo que más anhelaba yo, no tan de pequeño? Tener una economía diferente, ¿sabes? Porque hablamos de pequeño, hablamos cuando no tenía, no era boxeador ni nada. Hablamos de pequeño. Me acuerdo que quería tener mi papá a mí al lado, me acuerdo que quería esa familia perfecta, ¿no? Como todos los niñitos. Pero mira, que vas creciendo, te das cuenta cómo la huevás y te das cuenta que la vida real es diferente, ¿no? El punto es que yo llegué a simplemente concientizarme a salir adelante y que mi mamá no tuviera que lavar de un trapo a nadie más. ¿Qué hablo de un trapo más? Porque mi mamá trabajaba en una casa limpiando, barriendo, lavando ropa ajena. Y era lo que yo me propuse, que mi mamá dejara de hacer. A ver, mi mamá trabaja conmigo. Casi no hace nada, pero está ahí haciendo algo. Yo ya la jubilé. El detalle es que para sentirse útil ella trabaja conmigo, me ayuda en todo lo que pueda y hasta hace más cosas que yo de vez en cuando. De vez en cuando hace más cosas que yo. Y por lo menos el tema, yo creo que de niño siempre quiere estar en una situación diferente, en una situación mejor. Con mi mamá, con mis tías y con entonces mi abuela, ¿no? Que ya fallece. Increíble. Vamos con la siguiente. ¿Cuáles son los momentos más bonitos que ha vivido Jonathan? Siempre, de niño. A pesar que no había, había muchas carechas, la niñez de uno es lo máximo. Me iba a la playa, me iba a joder, me iba con mi mamá, con mis tías, con mis primos, me acuerdo, mis primos, no. Puta, era un vacilón. Creo que es lo que yo nunca volvía, ¿no? Los carnavales que jugábamos de niño antes eran los carnavales. Primero que te arranca a trapazo, te iban a un fondo de agua. A ver los carnavales, ¿cómo es? En una piscina, ¿no? Antes era hacer un hueco en el piso, en una salva, ¿sá? Y tirarte ahí de cabeza. ¿Con betún y todo? Con betún, con pintura de barco, con toda esta hueá. Ok. Pasamos a la siguiente. ¿Crees en Dios? Claro, pero ¿qué? O sea, por Dios estamos aquí tú y yo conversando. Porque es lo que quiere que estemos hoy día aquí tú y yo. Oh, exacto. Yo también creo en Dios. Fantástico. ¿Cuál es tu filosofía de vida? O sea, ¿existe vida después de la muerte? ¿Qué pasa? Bueno, la filosofía mía es, vive y no jodas a nadie. O sea, haz lo tuyo, no seas envidioso. Esa es mi filosofía. Yo creo que la persona no se puede meter a la vida de otras personas. A menos que esté de una forma positiva, ¿no? Si yo me metí en tu vida, me metí en tu vida de una forma positiva. No envidio a nadie, no jodo a nadie. Si, por ejemplo, ¿no? Mi prima, su marido le pega y yo la defiendo una vez. Le saco la gente de puta a su marido. Pero si veo que vuelve a este mismo lugar, ya no juego más. Que la mate. A lo que quiero decir es que no me gusta involucrarme en la vida de la gente y creo que esa es la mejor forma de vivir. Buena lección. Buena lección. Siguiente. ¿Cuál es el mayor miedo que yo noto a mi celo? Mira, lo que siempre le he tenido miedo, y te lo voy a contestar de una, es al fracaso. Y pues justamente por ese miedo que le tengo al fracaso es que siempre estoy trabajando, siempre estoy peleando contra viento y marea, frente a cualquier circunstancia, ¿no? Frente a la pandemia que nos golpea a todos, a unos más que a otros, a mí me sacó el ancho. Y creo que eso es lo que yo le tengo miedo al fracaso. Más que a una persona, más que a la asunada, más que a Vallegua. Y a la política, ¿no? Que la política tiene mucho que ver con nuestra economía. Interesante respuesta. Ya casi culminando esta sección, ¿de qué se siente orgulloso Jonathan? Yo creo que, que me siento orgulloso de haber logrado todo yo solo. No tengo que agradecerle a nadie más que a Dios. Si tú me dices, ¿a quién vas a decirle gracias? A mi hija, ¿no? Como quiera yo hice lo mío. Como quiera. Como quiera salir adelante. Entré al boxeo por mi cuenta. Aprendí a marcar más de los zapatos yo solo. Aprendí a enamorar a mi prima novia yo solo. Aprendí a ganar mi plata yo solo. Nadie me enseñó. Y hubo muchas cosas malas, masis. No tengo que agradecerle a nadie más que a Dios. No tengo que agradecerle a nadie de no drogarme. No tengo que agradecerle a nadie de conocer el boxeo. No tengo que agradecerle a nadie. Lo concierto en mi cuenta. Porque yo quise, porque me dio la gana. Porque tal vez Dios me dijo, oye, métete ahí. Es como que me habrá algo aquí, métete ahí. No uses esa droga. No uses alcohol. No uses esto. Es como que siempre tuve criterio para decir no a las cosas. Oye, cuando conocí el boxeo justamente fue lo que me dio esa especie de personalidad fuerte. Incluso para cuando alguien me dice algo que no me gusta. O cuando alguien hace algo que a mí no me agrada. Yo le digo, oye, eso no me gusta, compadre. O sea, no me hago boybón, no me hago loco. Y siempre estoy en estas situaciones muchas veces. Y todas las veces, siempre he, nunca he sido hipócrita, siempre he dicho o he hablado lo que tengo que hablar. Es la razón por la que no tengo muchos amigos y soy feliz por eso. O sea, créeme que viví exactamente lo que son. Los que son, le llamo los reales. Los que son. Los que piensan igual que Dios. Los que no se andan involucrando en la vida de la gente. Los que solamente viven para ayudar. También esa es la gente que me gusta a mí. Y ya. Dejar un legado también me gustaría con el deporte. Con mis chicos, con mi templo, con Fighter Club. Y ya, yo estoy chévere, loco. Y me estoy jodón, cargoso, jodido, me cago de risa. Hago el cargador cuando quiero, pero no le hago daño a nadie. Fantástico. La última. ¿De qué se siente agradecido, Jonathan? De que me hayan pasado cosas malas. Porque cuando te pasan cosas malas, es cuando uno empieza a evolucionar. Cuando tienes las cosas muy fáciles, uno no evoluciona. Uno se queda ahí, en su zona confort, le llame, ¿no? En su zona confort. Y ahí está en cenar bien complicada. Desde pasar hambre, pasar frío, dormir en la calle. Caminar varias cuadras, primer colegio, al inicio de cuando yo empecé a actuar en un colegio lejano. Me acuerdo que la primera vez que yo fui al colegio, mi mamá me dejó una vez. De ahí yo iba siempre solo. Y no porque ya no quería, sino porque en este mundo donde yo vivía, que era el callao, uno tiene que aprender a caminar solo, loco, y saber para dónde ir. Y hay dos caminos, ¿no? Camino malo y camino bueno. Y pues, a presión de que te lo escriben manzanitas, pero así la hueá. Tú vas para allá o vas para acá, habla. De una vez, elige. No vas en el medio. Tú vas a ir para aquí o para allá. Si tú vas en el medio, más se tira para lo malo, como quieras. Porque el medio, como quieras, a medio malo, igual te hago malo. Siempre hay dos caminos y yo estaba así, ¿no? Siempre con esa idiosincrasia de cuando yo estaba en las cosas malas, estaba ahí, en esa línea siempre. Siempre en esa línea. Probé, vendí drogas, pero nunca me dobé, ¿ok? Nunca me dobé. Probé cigarro, probé cerveza, probé alcohol, no sé, todos esos tragos que hay. Porque andaba con gente mayor que yo. Pero así nunca fumé marihuana, nunca fumé pasta. Nunca jalé cocaína, ¿ok? Nunca hice esa vaina. Aunque parezca que Marcelito que se hizo cosas malas, a mí me pusieron un polígrafo y dijeron, Marcelo, ¿estás consumido drogas? Y yo dije, no y verdad. O sea, lo que yo estoy contando es verdad. A mí me pagaron 50 mil soles por decir la verdad. Entonces, la última pregunta que me hicieron fue si yo había consumido drogas. Y yo dije que no. Porque es verdad, ¿verdad? O sea, yo nunca he consumido drogas, pero sí las vendí. Vendí pasta. Y si me preguntaban si decía que no, perdía. Pero a mí me preguntaban si las consumí. Yo nunca las consumí, nunca las probé. Ni marihuana, ni nada que se parezca. Y eso lo dejó claro para toda la gente. Estoy callado, barraconero neto. Robé, vendí drogas, pero sí nunca las probé, nunca. Fantástico, hermana. Pasamos a la siguiente sección. Que son historias. ¿Has peleado con dos o más personas en la calle? Sí. Me han sacado la mierda también entre dos y tres. Me he peleado. Tengo muchas cicatrices en las manos. No por el box. Estas son por pelearse en la calle. Le he sacado dientes a varios. Me he peleado muchas veces, pero del 100% al 99% las he ganado yo. Para que lo sepas. Yo, de hecho, no... ¿Y si no les he peleado, por lo menos no me he peleado? No he peleado conmigo. No puedo decir que yo les he peleado, pero tampoco me han dado a mí. He sabido, de hecho, yo siempre he sabido pelear, ¿sabes? Es más, yo conozco boxeadores que no saben pelear en la calle. Pelear en un ritmo es lo mismo que pelear en la calle, para que lo sepas. ¿Qué es otra cosa? Yo sí sé pelear. Yo sé defenderme. Increíble. Pasamos a lo siguiente. ¿Has tenido momentos cercanos a la muerte? Sí. Una vez impedí un robo y casi me disparan. Y la otra, en mi local entraron y por no dejar robar casi me disparan también. En dos ocasiones me he salvado justamente de armas, ¿no? De armas de fuego que casi me han terminado con mi vida. ¿En esos momentos tú pensabas que ya era tu última...? Podría ser, sí, sí, claro. Creo que todo el mundo siente eso. No te voy a negar que no sentís miedo. No te voy a negar eso, porque es mentira. A mí no me gusta hablar con la verdad. Yo creo que valiente, sin miedo, no es valiente. O sea, que tú para realmente enseñar tu valentía, tienes que enfrentarte al miedo. Y yo me enfrentaré una vez. En la siguiente vez, no me atreví a hacerlo porque yo sabía que estaba en mucha desventaja, porque eran dos armas contra mí. El detalle es que solamente una vez, necesito que pude quitarle el arma al individuo. Y en esta, según mis cálculos, la distancia, dos armas contra mí, ya no lo vi factible enfrentarme. ¿Y nos puedes contar un poquito acerca de cómo fue ese robo frustrado? Sí, estaba en mi casa con la que es mi esposa, con la que es madre de mi hijo, y estaba en Rob Munda Exista, en mi cara. Y yo, pues para esto ya boxeaba, yo ya estaba con otra mentalidad, ¿no? Y sí me gustó ser una especie de padrino, super hero, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando era más chiquito, siempre me defendía a mis amigos, y en ese caso quería defender a este taxista. Entonces entro, mi esposa y yo estábamos conversando, ellos y yo éramos chamaquitos, estábamos conversando, bueno, esa situación, creo que hasta que se fuesequeaban ahí, lo estaban como que ya lo tenían como que del cuello, con una pistola en la cabeza, dentro de ellos por atrás y lo echamos. Fue la oportunidad de quitarle el arma, y pues así puede frustrar un robo, ¿no? Pero casi me disparan a mí, porque el tipo como que tuvo una especie de maniobra que se zafó en mi mano, y como que me pudo haber disparado. Por ahí sentí como un miedo tremendo. Es más, cuando fui hacia ese lado, sentí miedo, pero más miedo sentí cuando vi que no le pude coger la mano bien, se me zafa y él como que me apunta, y yo luego obviamente se la agarro y se la activo por costado. Es como que ese microsegundo, que él se zafa a mi mano y me vuelve a apuntar hacia mí, es como que yo, y hago la cabeza así, pero sentí una mierda, así un vacío tremendo, y lo vuelvo a coger en la mano, y nada, pues le pude quitar la pistola a todo, se fue el tipo este, el taxista, no me dio ni idea hacer nada, no porque no quiero agradecerme, sino porque estaba con miedo, me imagino, él dio la vuelta y se fue, y nada, es solamente una historia que contar. ¿Y la pistola quedó ahí en el suelo? No, me la llevé, me la llevé, me la llevé, y se le dio a un primo amigo que le gusta estar en la huevada, y ya se la quedó. Ah, vale. ¿La pelea más rápida que has tenido? Ah, creo que en dos minutos, si algo, no sé. Dos minutos. Fíjate que no soy muy chulo para eso, ¿sabes? Recuerdame fechas o peleas rápidas, no soy mucho para eso, yo creo que más disfruto peleando que sabiendo que el trabajo pasó, ¿no? ¿Tu mejor pelea? Creo que ninguna es mi mejor pelea, porque cada pelea me llevó a una mejor, así que a cada pelea que yo he tenido, le doy su fuerza, su poder, porque gracias a estas peleas puede llegar a esta. Entonces la mejor pelea no existe, ya que cada una te lleva a una mejor. Fantástico. ¿La experiencia más loca que has vivido, en general? La experiencia más loca es todo lo que yo he vivido, todo lo que yo he venido haciendo. El pasar hambre, el que venga más en una situación crítica, en que me vaya bien. Creo que todas esas experiencias te van a sumar, ¿no? Ojo que no cuento esto para que la gente sienta pena por mí, ojo. Pues yo, en la actualidad, económicamente y socialmente y mentalmente estoy muy bien, creenme. Yo nada más cuento esto como una experiencia de mi vida, que yo, si bien es cierto, sí, pasé muchas cosas desagradables, pero dentro de todo eso creo que todo tuvo un porqué, todo tuvo un destino, todo tuvo una razón. Entonces lo que trato de decirle a la gente que nos está viendo, es que no se estén quejando de la vida, porque cada cosa mala que les va pasando, tiene una razón. Que tu marido te engañe, que tu marido te pegue, o que no tengas para comer, o que tengas que robar, o que tengas que traicionar a alguien por ahí, obviamente no me lo hace repetirlo. Nunca se pierde, siempre se aprende. Entonces, aprende las cosas feas que haces, aprende las cosas buenas que haces, aprende todo lo malo que te pase. Porque obviamente no soy una joyita también. Por ende, he aprendido de las cosas malas que hice al inicio de mi vida. He aprendido de las cosas malas que me pasaron también. Yo no recuerdo que yo había sido malo. Yo recuerdo nada más que me empezaron a pasar cosas malas, nada más. Porque nací en una cuna de cartón, no en una cuna de oro. Entonces, a mí de frente me hicieron cosas malas. Y cuando empecé a entender la vida, a entender las cosas, los procesos que hay que recorrer, uno a veces quiere correr nomás. Cuando en la vida hay que gatear, caminar y correr. Ya no, uno quiere correr para la mierda. Por eso los bebés pequeños, cuando caminas, te sacan tu mierda. Porque es así, uno quiere ya meter manos. Y pues, no hay que arrepentirse de nada. Hay que usarlo todo como experiencia de vida, pero no volver a repetir. Que es lo que el consejo de errores, ¿no? Yo, yo, en la actualidad, busco no cometer errores. Y no confío en nadie, yo sí, no confío en nadie. Me gustaría confiar en nadie, pero no confío en nadie. Solamente en mi hijo, mi esposa, mi madre, nada más. Fantástico, hermano. La siguiente. La experiencia que más ha impactado tu vida. I don't know, papi. La experiencia que más ha impactado en mi vida es en mí mismo. Lo que te hago es contar. Creo que ya no hay que repetir más eso, ¿no? Ya está hecho, ya me pasó y ya. O sea, tú sabes, ya te conté cosas bien duras en mi vida de lo que pasé. Creo que después de eso digo, el que aguante eso está listo para lo que sea. ¿El día que tocaste fondo? Fue a los 15 años, más o menos, que yo dejé de tomar alcohol. Yo no tomaba alcohol, que digamos que era un borracho y nada, pero era un chamaquito que andaba con gente mayor, robaba, asaltaba, vendía drogas. Entonces, yo ya era campeón nacional. Y empecé poquito a poquito a salirme de eso. Y a los 15 años dije, ya, me acuerdo que uno de mis amigos o compañero de robo me ofrece cerveza. Pero a ese entonces, en esa época mía, se tomaba cerveza en un solo vaso. Entonces yo me sirvo y hago la finta que me lo tomo y boto la cerveza. Y él me ve, como era mayor que yo, se enoja. Mucha razón está la cerveza, me dice. Y me meto un patrón en el pecho. Yo ya parcheaba, yo ya estaba más o menos marcadito, fuertecito. Yo agarro y a pesar que tenía como 20 años, era mayor que yo, es una gran diferencia para que lo sepas. Yo le meto, yo lo agarro y le agarro a puñete. La cosa es que le hincho el ojo. Y en ese entonces dije, desde hoy día ya no tomo, no fumo, no robo, no hago nada. Y empiezo ya a quemar el boxeo. Para eso ya ha habido un día antes de eso, o dos días antes de eso, o una semana antes de eso, porque no recuerdo bien las fechas, yo ya he ido a trabajar con mi entrenador. Él me dio a dar clases particulares. Y yo empecé a enseñar a mascotear. El mascotear es una rueda que te pones en la mano para que tú hagas la manopla y eso. Empecé, me gané mi platita, 20 loquitas en unas horas. Yo dije, ah, está bueno esto. Entonces de ahí yo empecé, mejor dicho, a entender que yo podía tener fórmulas para salir adelante de una forma positiva, sin estar asustado, robando, traqueteando, o raqueteando, o qué sé yo. Entonces yo, yo lo que hice fue este, pegarle a este muchacho, porque yo hacía cosas malas, dejar de andar con ellos, y si andaba con ellos, porque sí me acuerdo que tampoco es que me elegían al 100%, yo no tomaba. Y como ellos sabían cómo yo reaccionaba frente a un ataque verbal, lo que sea, ellos ya no me decían nada. Mejor dicho, yo me terminé convirtiendo en el amigo elegido, ¿no? Y hasta el día de hoy no tomo ni fumo ni nada de lo que se parezca. Qué bueno, hermano. Qué bueno. Bueno, esto ya hemos hablado el día del asalto. Tengo entendido que tienes tu resto bar aquí en San Juan, otro en San Martín de Porres. Estamos en San Juan, ahorita mismo estamos en San Juan, en Chimú 117, en la primera cuadra de la avenida de Chimú, acá en Zagate. Tengo el local en San Martín. Tengo un gimnasio en Pueblo Libre, en Zúquer. Tengo tres negocios que van muy bien. Tengo un pequeño taller de costura en Cantacallao, en la cual hago mis polos para mi marca. Tengo una tienda en Gamarra, en la Galería Paraíso. Y tengo una empresa de fumigación que en pandemia fue cuando yo me reinvento como empresario y pues me tomaron todo lo que es inspección, fumigación y todo lo que se parezca a lo que es matar insectos o animales. Animales rasteros, obviamente. O los bichos. También vi un video en el cual te habías inaugurado un resto bar en Arequipa. Sí, es una franquicia que yo tengo en Arequipa y va muy bien. Bueno, acá en Lima posiblemente tenga dos o tres franquicias más este año. Así que estoy con eso, ¿no? De que mi marca se vaya para todo Lima y todo el Perú. ¿Yola Lucho? Yola Lucho es una marca que yo empecé, pero por la sociedad negativa que tuve, una sociedad embustera, una sociedad bastante, bastante, que ni siquiera cuento palabras para lo que te puedo decir. O sea, el hecho que cuando creo que esta más grado, esta persona que no puedo ni siquiera mencionar su nombre, esta es la cara humana, fue robado, fue estafado, fue engañado, de forma regular y de forma sistemática. El detalle es que yo decidí desterrar esa marca, que también me pertenece, y simplemente usar mi nombre como marca. Entonces todos mis restaurantes se llamaban Maizuelo Restaurant. Y esta persona con la que una vez fundé una marca, está hasta las putas mierdas, porque todo lo malo se paga en esta vida. Así que, que también es una lección más que he aprendido, ¿no? A no confiar. Es la razón por la que estoy muy distante, te dije que no confío en nadie, que yo creo que confío en mi hijo, mi madre y mi esposa. Más nadie. Fantástico. Fighter Feet. Estuve buscando información y me parece que, bueno, en un libro, te lo menciono aquí, déjame, acá está el libro, se llama, ¿sabías tú que sales en tres libros? En tres libros aparece tu nombre. Uno de ellos es The Entrepreneurial Attitude, que sería traducido al español La actitud emprendedora, de Larry Farrell. ¿Te suena ese nombre? Larry Farrell. No, no. Yo olvido los nombres, recuerda, los nombres, la gente que me entrevista, me olvido. Bueno, porque en su libro dice que en una parte que él es el cofundador de Fighter Club. Bueno, el fundador de Fighter Club soy yo. No, el cofundador dice que él. El detalle es que yo para esto busco, cuando fundo Fighter Club, Fighter Club, ojo, busco que sea un gimnasio sostenible, en la cual ve que es joven es y se sostenga a través de la gente que puede pagar, que son merecidas. Por ejemplo, si yo ve con una persona de bajos recursos, para esto deben hacer, haber por lo menos tres o dos o un alumno que se matricule de forma regular, pagando su merecida. Entonces, creo que debería que sea sostenible a través de los alumnos que pagan para apoyar a los que no tienen. Y sí, fungó por un momento hasta que mucha gente se daba cuenta que podía ser becados y hasta los que tenían plazos se becaban. Entonces, mucha gente que no tuvo empatía con las demás personas, para el desmenso que lo cual se fuera el fracaso. Hasta el punto que incluso, uno de ellos que se hacía llamar de bajos recursos, hizo su propio gimnasio con mi marca. O sea, el conchugo, a pesar que comió, vivió y cagó en mi local, fundó un gimnasio con mi marca y le mandé un de copio para que lo juegan como payaso. Porque a pesar de que le di casa, me quiso hacer un gimnasio con mi marca, o sea, me pareció una traición, ¿no? Primero, gracias a esas personas que desean llamarse de bajos recursos, tenían para pagar el gimnasio. Me lo vi en la discoteca y es que bajo recursos lo vi en la discoteca con un reloj, lo vi con buen trago, ¿me entiendes? Entonces, te das cuenta que es que bajo recursos no había ni mierda. Entonces, este, el detalle es que ahora yo, mi empresa se llama Fighter Club y ahora se llama Fighter Fit la marca. ¿Por qué le cambié la marca? Porque lo trasladé del otro distrito y quise revolucionar de todo. Aún tengo jóvenes en el caos, ¿ok? Aún tengo chivos que ayudan, aún tengo gente con la cual puedo decir, ok, usted sigue acá, pero ya para esto pasa una especie de filtro que yo mismo lo veo, que yo mismo lo busco, que yo mismo lo analizo. Así que ahora si nadie, nadie se me escapa. Si tú realmente haces recursos, yo te ayudo, si no, no lo hago. Así me roguen. Y lo otro es que para yo precar a un joven tiene que ser menor de edad. No puede ser un adulto. Un hombre viejo de 20, 25 años con hijos, con una mamá enferma, si quieres poner a boxear no me jodas, pero búscate un trabajo, loco. Aunque sientes feo decirlo, pero ya estás viejo, ya tienes mamá enferma, tienes hijos, tienes mujeres. En este país del boxeo no se ha vivido. Así que búscate un trabajo y yo te puedo ir a entrenar a un buen precio, pero becáete no. Claro. La beca es solamente para los que se lo merecen. Claro. Ah, para mencionarte nada más que también apareces en Carne de Presidio, que es un libro de Jesús Alzamora Llosa y también en Protect Yourself Our Times de Thomas Hauser, donde narra un poco la historia de la pelea que tuviste con Beltrán. Un poquito ahí es donde te menciona, ¿no? Datos interesantes. En tres libros aparece tu nombre. Entonces, un poco lo que me dejaron algunas personas ahí en las preguntas es que ¿cómo lidias tú con el hecho de que ya no puedes aspirar a ser campeón mundial en boxeo? Bueno, muy buena pregunta, ¿sabes? Muy buena pregunta. No, no lido con nada, loco. Yo, como te dije hace un rato, no le debo nada a nadie. Si yo te debiera a ti, yo tendría problemas contigo. O sea, ¿con quién tengo que lidiar? Tengo que lidiar conmigo mismo. Yo soy feliz, tengo un hijo grande, hermoso, guapo, tengo a su madre que está bien, tengo a mi madre que está bien, solamente con esto tengo que lidiar. fantástico. La última. ¿A qué le atribuyes tu éxito? ¿Cuáles son las claves del éxito? La perseverancia, te lo digo en una sola palabra, he sido perseverante y dentro de la perseverancia he sido disciplinado, porque aunque no pude lograr mi objetivo en el deporte, fui muy disciplinado, ¿sabes? Pero me faltó mucho apoyo, me faltó mucho apoyo. Siempre que tuve que buscar una pelea me preparaba con poco tiempo de preparación y eso es algo que la gente no entiende, yo no vivía del boxeo, yo vivía de las cosas que podía hacer acá en Perú. Así que yo estoy contento con todo lo que hice porque lo hice solo, sin ayuda, solo y con eso me quedo. Que no, que la gente te apoyó, la gente te apoyó pinas, loco. Una cosa que la gente te apoyó cuando estás ahí, pero mira, yo me he retirado joven del boxeo y acá he visto apoyo en las plantas de la gente, no, ya no. Es más, hace poco peleé en Punta Hermosa y sí, el local estaba con gente pero, ¿tú te das cuenta, loco? O sea, no hay apoyo. La gente que estuvo ahí, el coliseo pequeño, ahí lleno, pero un coliseo chiquitito, o sea, a lo que iba a llegar es que la gente cuando le da apoyo no sé de qué apoyo hablar, porque yo no lo sentí, y nada más sentí apoyo cuando peleé en Marisola y se nos colgaba pero todo el proceso, todo el camino no había nadie atrás mío. En cambio, cuando juegan la selección se van hasta Rusia, loco. Venden su casa para ver la selección. Cuando juegan acá, venden su casa, cuando vengan a Uruguay se venden su casa, no sé yo. conmigo no pasó nada, eso que lo recuerden, nadie ha pagado en su casa, nadie ha dicho nada por eso. El punto es que no le debo nada a nadie, todo me lo debo a mí y nada más que a mí. Aunque suene medio medio creído o qué sé yo, pues me agradezco a mí nada más por todo lo que hice, porque he sido perseverante, he sido un conche de su madre y a quien más tengo que agradecer y que sí, pues de todas maneras, él es quien ha decidido que las cosas sucedan como son, es a Dios. Si estoy aquí sentado hablando contigo, no tengo objetivo, pero tengo, sigo teniendo objetivos, sigo buscando la fórmula para estar cada día mejor, sigo saliendo adelante, pues gracias a Dios, loco. Nada más que a mí. Pero a ti, a ti, a quien me está grabando o a los que por ahí salen por ese canal de televisión, no. A nadie, compadre. ¿Cómo te ves de aquí a cinco años? ¿De dónde ganas? Espero que mis locales estén chéveres, comprar mis locales, quiero comprarlos, me veo mucho más empoderada, o con mi negocio. Me veo más solo que nunca porque creo que a medida que voy avanzando, cada vez me voy, me voy, este, desconectando a la gente. Algo que no me molesta, me gusta. Me gusta, créeme que me gusta. Solamente tengo que saber de mi hijo, de su mamá, de mi mamá, de mis tías, y que los chicos de mi trabajo estén bien para que esto funcione. con nada más toque el día. Fantástico. ¿Alguna última palabras para la juventud? Bueno, sí. Yo creo que, que primero, pues, que los políticos son una mierda, es por la razón por la que me gustaría que la gente se eduque en lo que es, se eduque en eso, en lo que es política, que se eduque en eso porque a los que estemos gobernándonos es que este país está así como está, ¿no? Este país es para sacarle mayor todo derecho. No más pobres, sino un país rico dicen por ahí. No quiero, no quiero ir por ese lado. Nada más quiero decir que la gente se eduque. Creo que la educación es muy importante. La razón para que yo se ir adelante y pude mejorar mi estado físico fue porque empecé a estudiar, a leer, informarme. Y creo que la información que nos brinda el Estado, que nos brinda los colegios no es suficiente y nos mantiene ignorantes. Entonces creo que los jóvenes en la actualidad, independientemente de hacer deporte, edúquense en lo que es política, edúquense en todo sentido. Y entonces es una razón facilita, mira. ¿Por qué tú crees que, por ejemplo, no, mira, y esto entiendo y vamos, y lo he explicado con manzanita. ¿Por qué San Isidro tiene una zona bonita, limpia, con seguridad por todos lados? ¿Y por qué en los barracones es una zona pobre donde hay mucha delincuencia, donde hay ningún policía caminando, donde hay muchas basuras en la calle y vienen nuevas por todos lados? ¿Te das cuenta? Porque la gente con educación vive mejor que el que no la tiene. A lo que quiero llegar es que edúcate para que estés a este nivel. Si no, si no, si fueras San Isidro con la misma educación que la tuve yo, que la tuviste tú tal vez, no lo sé, todo el Perú estaría jodido, lleno de mugre, lleno de mierda. Miraflores, ¿por qué Miraflores es bonito, limpio? ¿Y por qué mi barro no es limpio? ¿Qué tiene dinero que no tenga yo? Si el Callao es el distrito con más plata que entra en el Perú. ¿Por qué Miraflores es el distrito con más plata? Si yo sepa, en Miraflores no hay puerto. El Callao tiene el puerto más importante del Perú. Por Emne entra mucha plata, entra mucho dinero. Entonces, si al Callao factura está tanta plata, ¿por qué hay mucha delincuencia? ¿Por qué hay mucha droga? ¿Por qué hay muchos lugares o zonas entre comidas que parecen rurales? ¿Por qué parecen rurales? Porque no hay ni pistas y si hay pistas todas destruidas, todas accidentadas. ¿Y por qué Miraflores que no tiene un puerto que genere tanto ingreso está mejor? ¿Por qué? Porque la gente que vive Miraflores tiene educación, algo que nos falta a lo demás. Entonces, esto es lo que quiero dar a la gente, edúquense. Así que ya saben, esto ha sido The Orcaeal Show, un podcast con Jonathan Maizelo, quien nos ha contado un poquito acerca de cositas que no habíamos escuchado, historias. Ha sido muy interesante tenerte por aquí. Muchas gracias por este podcast y muy agradecido contigo. Puedes decir aquí tus locales, dónde se encuentran para la gente, para las personas. Yo soy Poco Flow, bueno, estamos en Avenida Chimú 117, San Juan de los Ligancho, se llama Maizelo Restobal. Y estoy también en San Martín de Porres, frente de Precio de la Juventud, mi gimnasio Fighter Street, en la cual sigo teniendo a unos jóvenes bajo recursos entrenando, pero bajo mi filosofía, que es ayudar y que tú puedas ayudar a otro, no a mí, a otro. Y ya, solamente a menores de edad, viejos no quiero, ¿por qué? Porque los viejos tienen que trabajar y darle alimento a su casa y los niños no, los niños o los jóvenes tienen derecho así a buscar la fórmula como la hice yo. Más nada. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en una siguiente oportunidad. en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias. Muy buenas.